La rubia de tus sueños Mariana La rubia de tus sueños Mariana Con estos ojos azules impresionantes Porque son marrones La rubia de tus sueños Mariana Con este lunarcito Más lindo que el de City Crawford Pero que no existen Y además ¿Qué decís? ¿Quieres seguir con esta relación? Carino aquí Sí, Marina. La donna de tus sueños con aquellos ojos azúrricos que en realidad son marrones. Y el mío que te gustaba tanto no existe. Y luego... ¿Puedes continuar la nuestra historia? ¡Suscríbete al canal!